El Chapulín SFC es un equipo de fútbol integrado por 14 personas que han ganado torneos a nivel nacional e internacional y personas discapacitadas que no tienen un brazo o una pierna. El lugar en el que entrenan ha sido beneficiado por el presupuesto participativo. Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, explicó en qué consiste este presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto de cerca de 1.700 millones de pesos anuales distribuido en las 16 demarcaciones territoriales y a su vez por cada demarcación territorial se subdivide en unidades territoriales, que es para que la gente esté más asociada a conceptos, se divide entre todas las colonias de nuestra ciudad capital, de modo tal que cada colonia recibe entre 600 mil pesos hasta cerca de 9 millones anuales para este presupuesto participativo. Parte de este presupuesto fue otorgado por los vecinos del Escandón para la remodelación de la cancha del Deportivo Valle, donde entrena el equipo de amputados Los Chapulines. Hugo Rafael Carabez es jugador y fundador de Chapulines, papá de dos hijas, Crida y Dana Paola, además de ser seleccionado nacional y representando a México en el fútbol de amputados en Turquía. Tuve un accidente hace aproximadamente seis años aquí en la Ciudad de México en una motocicleta, que fue la causa de que me amputara mi pierna izquierda. Toda mi vida me ha gustado el fútbol, lo practico desde los cuatro años, he estado en la escuelita y llegué a jugar a nivel profesional, pero a raíz del accidente yo pensé que mi carrera futbolística ya se me terminaba en ese momento. Me decían que había fútbol de amputados, pero yo decía, no, ya qué voy a hacer con una pierna. En realidad no me interesó reincorporarme luego a jugar fútbol, no me interesó la verdad porque pues estaba yo en un trauma. Yo empecé a conocer el fútbol de amputados hace cinco años en un equipo que se llama Guerreros Aztecas de aquí de la Ciudad de México, que me decían que ahí fuera, que me integrara ese equipo y ahí fue donde empecé a practicar el fútbol con la armuleta. Hugo al retomar su nueva vida como futbolista decidió formar con su amigo Valente un equipo especial de fútbol de amputados. Valente Quintana Guadarrama es el director técnico o manager de los chapulines. En un partido le fracturaron la mandíbula. Hace como cuatro o cinco años en un partido de fútbol mixto, mi novia juega fútbol, le pegaron, yo me hice las palabras con él, intercambiamos ahí unos golpecillos, de la porra de él se metieron y yo no me percaté y me pegaron por atrás con un objeto. Pero tampoco para Valente fue una limitante, siguió y siguió, aunque dice que tiene dos pies izquierdos. Yo soy re malo para el fútbol, malo para el fútbol, malo para el fútbol, tengo dos pies izquierdos, pero siempre me ha gustado el fútbol, tengo amigos que juegan fútbol muy bien y entonces a mí me tocó ser el que apoyaba, no el que, pues yo pago el arbitraje, yo hago el equipo de fútbol. Para Valente el nombre del equipo chapulines tiene un gran significado. Chapulín Colorado me gusta muy bien porque dice, no, que un superhéroe no es aquel que tiene superpoderes, no, porque pues así es que chiste cualquiera, no, super malo. Un superhéroe es aquel que tiene miedos y que tiene problemas y tiene el valor de salir adelante y entonces ahorita verlos a ellos con la playa de Chapulín Colorado y ver todos los problemas por los que pasaron, no, por los que, por el duelo que pasaron y que vivieron y que fueron capaces de salir adelante. El lugar de entrenamiento de los chapulines pronto estará lista y remodelada. Beneficiado por el presupuesto participativo otorgado, la Alcaldía sigue realizando las actualizaciones en el Deportivo Valle con la finalidad de que este proyecto se concluya y sea entregado a la ciudadanía. Para Imagen, Ricardo Vitale.